Muy buenas, hoy me paso por aquí para hablaros un poquito de la maravillosa tabla de Tim Holtz de Tonic Studio. Ya llevo unos meses utilizándola, estoy súper encantada, así que os la recomiendo al 100%. He cogido unos poquitos de materiales para explicar un par de cositas y bueno, sin más vamos a ver esta maravillosa tabla. Bueno, solo quiero hablaros un poquito porque yo creo que tenéis bastantes tutoriales y cositas en Youtube que podéis seguir viendo la tabla. Y solamente os voy a contar mi experiencia y lo que yo opino sobre ella. Es una tabla de corte de cristal templado, ¿vale? Así como de cristalillo. Y lo primero que os quiero enseñar es la parte de debajo. A ver cómo me lo monto. Mi pijama. Y por la parte de abajo, es así blanquita y tiene estas gotitas como de silicona o tal, no sé de qué material será, como de gomita. Que aparte de ser antideslizante para que no se te mueva la tabla de la mesa, también le da altura a la tabla. Os lo enseño por aquí. Si os fijáis, veis, os pongo el dedito al lado y tiene como un dedo de altura. Y esto tiene un propósito. Os cuento. Ya sabéis que las escraperas cuando nos ponemos con un trabajo a hacer algo, lo normal es que tú tienes tu trabajito aquí y ahora te lias a sacar. Bueno, pues le voy a meter esto, le voy a poner tinta, le voy a poner tal. Y ya puedes tener la mesa más grande del planeta, que al final acabas trabajando en un sitio tan reducido como el trabajito que estés haciendo. Y es que eso nos pasa a todas. Entonces, con esta tabla, con la altura que tienes, inconscientemente vamos dejando los materiales fuera. ¿Por qué? Porque chocan. ¿Veis? Lo vas poniendo, lo vas poniendo y tu zona de trabajo no se queda tan reducida. La verdad que yo vi un vídeo acerca de esta cuestión de la tabla y es que es verdad, es que es verdad. Yo me pongo a hacer un trabajo y lo dejo todo fuera y es una libertad. Él está trabajando y sin tener el espacio tan reducido, claro. Así que eso es un punto muy a favor sobre esta tablita. Seguimos. Si os fijáis, esta parte es negra y aquí tiene una parte blanca y tiene un propósito también. Y es que cuando trabajamos muy raro, a no ser que sea Halloween o algo especial, que trabajemos sobre un soporte, sobre algún material en color negro. Así que, cuando tú estás trabajando sobre el fondo negro, no se te pierde tu proyecto. Es decir, visualmente tiene todo a la mano. Porque si tú estás trabajando, aunque sea color, casi nunca va a ser negro y tiene sellitos y tal, pues como que no los pierdes de vista sobre la tabla. ¿Veis? Os fijáis, lo pongáis donde lo pongáis, a un vistazo veis donde están vuestras cosas y vuestros trabajitos. Visualmente ayuda mogollón. Os lo digo de verdad, que yo soy la number one en perder las cosas. Y más cuando hacemos estas miniaturas tan chiquititas. Así que, el fondo negro nos ayuda un montonazo a trabajar. Luego, como veis, tiene aquí esta especie de cruz, ¿vale? Estas líneas que se cruzan. Que a mí me están sirviendo bastante porque yo soy un fracaso en cuanto a medidas. Todo lo mido a ojímetro. Y esto me ayuda muchísimo porque si tengo yo un trabajo, un proyecto, estas líneas me guían un poco para situarme en el proyecto. Es decir, yo tengo este tag gigante, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí más o menos estoy en el medio. Más o menos. No es milimetrado. Pero me voy guiando. Entonces, en mi mente se completa la cruz. Más o menos sé que el centro va a estar aquí. ¿Vale? Sin tener que estar midiendo. Que lo quiero poner a un ladito. Va a ser mucho más simétrico si me guío de esas cruces que si lo hago tan a ojo. Por ejemplo, aquí ya me estoy guiando para que esté derechito. Aquí también. Y ya sé que más o menos el ladito que yo buscaba era ahí. No sé. A mí me sirve mucho de ayuda, la verdad. Con lo mal que llevo de las medidas milimetradas. Pues me guío súper bien. Y luego nada, tiene estos cuadritos como cualquier tabla de corte que también nos ayuda a hacer las diagonales. Uy, perdón, que he puesto la mano delante. Y las demás líneas. Luego tenemos las medidas que las veis en todas las cuadrículas. Que vienen en pulgadas y vienen en centímetros. Pero no viene como en cualquier tabla normal que te viene de 0 a 30. Sino que nos viene a mitad de 0 a 15. Para arriba y de 0 a 15 para abajo. La esquemidad seguro que os sirve para algo. Yo es que de verdad que lo llevo mal. Pero bueno, también me sirve un poquito de guía. No voy a mentir. Que no es que lo haga todo a voleo. Alguna cosa mido. Aunque sea poca. Vale, y en cuanto a la parte así negrita. Pues más o menos. Esa es la historia. Luego tenemos aquí la parte blanca. Que os la voy a enseñar. Esta parte blanca tiene más o menos un tamaño folio. Y como veis tiene aquí una cuadrícula. Y aquí tiene un espacio en blanco. Y tiene su porqué. Y es que estas cuadrículas están pensadas para hacerte como una tabla de color. O bien sea con tintas de este tamaño. Que las tenéis también de la otra marca que no me sale ahora. Bueno. Las Distress. También tenéis Mini Distress que son de este tamaño. Entonces tú simplemente te vas haciendo tu tablita. De color tu paleta. Así. Tal que así. ¿Vale? Y entonces luego tienen la parte esta. Que está libre de cuadrículas. Que es como para hacerte un mezcla. Tú ya vas cogiendo. Vas cogiendo el color que quieras. Y te vas haciendo tus propias mezclas. Importante tener un trapo a mano siempre. Yo uso este de microfibra. Pero vamos que os vale. ¿Veis? Y aquí os vais haciendo vuestras mezclas. Luego simplemente. He hecho una mezcla muy fea la verdad. Pero bueno. Una vez que ya la habéis trabajado. Y la habéis. Usado y tal. Pasáis el trapito. Y aquí no ha pasado nada. Otra cosa que también. Está muy guay. Es. Que le echáis agüita. Aquí al producto. Y ya lo recogéis con un papelito. Yo tengo aquí preparado. Una. Como tarjetita. De papel canson. Y ya está. Y vais cogiendo vuestro. Vuestro producto. Vuestras mezclas. Vuestras historias. Y a secar. Y luego. Nada. Trapito. Otra cosa que no he explicado. Cuando. Bueno. Ahora lo hacemos con los rotos. La tabla tiene como tres dimensiones. Es decir. Lo que veis aquí. De negro. Blanco. La cuadrícula y tal. Está como más abajo. Y luego tiene cristal encima. Entonces hace como una especie de 3D. Que tú. Al echar el producto. Entre que esto es blanco. Y la tridimensionalidad. Vamos a llamarlo así. Pues. Eso hace que veáis muy muy bien los colores. Que estáis utilizando. Y veáis la profundidad. A ver. Os voy a acercar para que veáis. De lo que os estoy hablando. Que parece una tontería. Pero. Parece que están flotando. Entonces. El blanco. Más la dimensión. Hace que veáis el color tal cual es. Y. Luego cuando lo pasáis al papel. Bueno. Depende de un poco del papel. Del gramaje. Y del tipo de papel. Pero. Se os va a quedar. El color tal cual. Que estáis poniendo. En la superficie. Como habéis visto. He pintado con Ecoline. Es que esto es maravilla pura. Echamos la agüita. Y recogemos el producto. La verdad que te evita mucho. El pringar. Bueno. Nos vamos a pringar igualmente. Ya lo sabéis. Pero. El pringar la mesa de trabajo. El andar con. Con miles de papeles. Toallitas. A mí me encanta. Yo solo os puedo decir eso. Si os gusta el Miss Media. Tanto si os gusta. Como si no. Es una tabla. Súper buena. Porque siempre estamos usando. Alguna guarrería. Las cosas como son. Luego. Si os preguntáis. Que tal va con los pigmentos. Pues. Va genial. Ya sabéis que yo uso bastante. Los pigmentos. Y es que me encanta. Me encanta. Me encanta. Ya sabéis que yo andaba con. Con las muletillas. Que le llamo yo. Los empapadores estos de cuna. Y siempre andaba con eso. Para arriba y para abajo. Pues ya. Ya mi tablita de Tim. Y a guarrear. A guarrear. Súper bien. Ya habéis visto que he echado una y menos. Y esto. Me ha salido un montón de productos. Así que yo lo voy a aprovechar. Porque ya sabéis que hay que aprovecharlo todo. Pongo aquí. Varios papelitos. Que ya os digo que esto. Estos papelitos. Vamos a ver en próximos vídeos. Porque os quiero grabar todo lo que vaya haciendo. Voy a preparar cositas para Sitges. Y estoy. Haciendo varios retos de este mes de febrero. Que os los quiero enseñar. Y nada. Aquí a disfrutar del scrap. Un poquito más de agua. Venga va. Mucho rosa. Muchas tarjetitas rosas. Y nada. Bueno mi marido por ahí partiéndose la caja. Lo voy a dejar por ahí a secar. Ya veis que es que sin querer. Lo estoy sacando todo fuera de la tabla. Ya me molesta todo dentro. Vale. Esto en cuanto a los pigmentos. Podéis echarlo sin ningún miramiento. Y se limpia. Que veis que se queda un poquito de producto. Pasándole simplemente el trapo. Pues nada. Echamos agüita. Y volvemos a pasar el trapo. Que se quedan muchas huellas. Porque lo vais a ver. Aquí están todas mis huellas dastilares. Pongo un poquito de cristasol. De producto para los cristales. Y queda genial. En esta tabla también podéis cortar. ¿Vale? Cortar con cúter. Que no hay problema. Que para eso está. Si os cuento que a mi me ha pasado una cosa. Y es que aquí. Se ve ahora mismo en la cámara. Tengo un corte. ¿Vale? Se me ha señalado. Vamos. Un corte. Pero yo creo que no ha sido con cúter. Porque yo todavía no había usado el cúter. Sino que más bien. Que yo sepa. El cristal con el cristal se raya. Y los botecitos de pigmento. De pintura. Que son de cristal. Tenéis que tener cuidado. Que no se os caigan los altos. Ni apretar fuerte. Porque yo creo que se me ha rayado. Por algún botecito. De estos de cristal. Pero que no pasa nada. Que es un corte mínimo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora os voy a contar que la tabla os trae una especie de alfombrita. Que es esta de aquí. Que es para la pasta de textura. La pasta de textura también la podéis hacer las mezclas en la tabla. Pero. Esto es como una comodidad. ¿Vale? Cuando tú estás haciendo las mezclas de tu pasta de textura. Normalmente usas un mezclador como este. Entonces. Si la hacemos aquí. Estás todo el rato haciendo este ruidito. Que a mí. Pues me molesta bastante. Y mezcla. Y mezcla. Y mezcla. Sin embargo. Si la hacemos aquí. Pues el ruido es otro. Diferente. Y no estás ahí. Que si te chirría. Y te da de entera. Pues. En algún momento harás como. Ese ruido que hacen los platos. ¿No? Cuando le das con el tenedor. Entonces aquí. Como que no hace ese ruido. Que las podéis hacer aquí. Si os apetece más. Que lo podéis limpiar. La pasta de textura se limpia perfectamente aquí. Y nada. Pero que tenéis. Esta cosa. Que se acaba gastando. Como veis. Yo la tengo muy perjudicada. Pero no pasa nada. Porque hay recambios. Y es bastante barato. Y esto nada. Se lava con agüita y con jamón. Y ya está. Es autoadhesiva. Viene en este acetato. Entonces tú haces tu mezcla. Y te lo pegas aquí. Y ya no se te mueve. ¿Vale? Puedes estar trabajando. Si por ejemplo. Y ya no se me mueve. Yo la uso bastante, me gusta mucho Luego la vuelvo a poner aquí Para que no Me coja tanta porquería el adhesivo de detrás Que también la podéis dejar aquí Manejándola Pero me gusta que esté fija en la tabla Para que no se me mueva Cosa muy útil esto Lo que sí Que no podéis echarle aquí Tintas con base de De alcohol Tienen que ser al agua Porque se destiñe, vaya Se queda la tinta, el color de la tinta aquí impregnado Esto es como una telita Un plástico como tela No sé explicaros Es algún tipo de tejido Que se os traspasa las tintas Con las tintas al agua no pasa nada, se limpia y ya está Pero que aún así se os cae de alcohol Por lo que sea os habéis equivocado Y la habéis echado de alcohol Con un poquito de ¿Cómo se llama esto? De gel de este que es de alcohol Para desinfectaros las manos Sale también Perfectamente Y aquí nada Aquí podéis usar al alcohol Al agua Lo que os de la gana Que aquí sale todo, 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 todo Limpiamos Y a volar Y ¿Qué más os tengo que contar sobre la tabla? Yo creo que ya De momento Estas son las cositas Que os puedo ir diciendo Si Si hay alguna curiosidad más Como ahora vamos a hacer muchos vídeos de fonditos De este estilo Vamos a estar usando Vamos a estar usando Gelatos Y bueno Ni gelatos que son del Lidl Pero que van geniales Vamos a estar usando pastas de textura Vamos a estar usando tintas Pinturas acrílicas A ir preparando todo el guarreo Una cosa que he hecho Que me ha gustado mucho Y es Usar la Os voy a enseñar Mis ceritas pastel Que yo las tenía de cuando iba al instituto Y las he rescatado Que son estas ceras pastel Que para teñir la pasta de textura Maravilla pura Me encanta Me encanta como queda Y es una pasada Así que ir buscando vuestros materiales de guarreo Que en próximos vídeos Vamos a estar haciendo miles y miles y miles De tarjetas en este formato Porque para Sitges Os quiero hacer banderines De este estilo Y Para regalároslo Así que tengo que hacer un millón de fondos Podéis dejarme en los comentarios Si sabéis alguna curiosidad más Sobre la tabla de Tim Y Lo voy recopilando Y hacemos otro vídeo Aunque Os voy Diciéndolo En los vídeos siguientes Las cositas que me vayáis contando Las curiosidades Que sepáis Y así nos ayudamos Unas a otras Si os gusta este tipo de vídeo También decídmelo Y os voy haciendo más reviews Que Ah por cierto Ahora al decir esto Porque os iba a decir Si queríais review De De la Sideic Que sepáis que La Sideic Apoyada En la tablita de Tim Eh No se menea En la mesa Se te puede mover un poquito Más o menos Pero en la tabla va 100% segura Así que ese es otro puntito a favor De De la maravillosa tabla Eh Lo que decía Que si os gustan este tipo de vídeos Me lo pongáis en los comentarios Le deis me gusta Y así yo ya sé Que os toca hacer más reviews Aunque Sé que habrá Miles de reviews De los productos que os enseñe Porque soy Novatilla Pero Bueno Así vamos compartiendo Los conocimientos Y nada Que le deis me gusta Me comentéis Y que os suscribáis Que a ver si Eh Va aumentando la cosita Me animo más Y hago más vídeos Aunque tengo en mente Muchísimos vídeos Eh Nos vemos en el próximo Muchas gracias por verme Espero que os haya gustado Y Hasta la próxima Besitos Chao ¡Dalece! ¡Dalece!